En materia de servicios públicos, los programas de los candidatos básicamente se concentran en los temas de saneamiento básico asociado a la ampliación de las coberturas de los servicios de acueducto de alcantarillado en áreas del cierre de brechas que hay en los distintos territorios del país. Hay algunos énfasis, como en el caso de Federico Gutiérrez, para el caso de las zonas rurales y el fortalecimiento de los sistemas de alcantarillado. Por otro lado, por ejemplo, el candidato Sergio Fajardo y el candidato Petro incorporan algo de nuevas tecnologías asociados a la prestación de los servicios públicos. En el caso del candidato Sergio Fajardo adicionalmente incorpora temas sobre información y seguimiento a los prestadores de servicios públicos, subsidios a la demanda. Y en el caso del candidato Gustavo Petro incorpora programas de cobertura y calidad de los servicios públicos, el mínimo vital, acueductos comunitarios en zonas rurales. En el caso de residuos sólidos, tres de las propuestas de los candidatos hacen referencia al tema. Fundamentalmente en el caso del candidato Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández están asociados a la asistencia técnica y a los procesos de recolección de residuos a nivel territorial. Y en el caso del candidato Gustavo Petro está asociado principalmente al cambio de modelo hacia la economía circular, con separación en la fuente, fortalecimiento de los PEGIRS y protección a la población recicladora y reglamentación sobre los temas de economía circular. En el caso también de los esquemas de servicio, particularmente el candidato Sergio Fajardo se refiere a la posibilidad de regionalización de la prestación de los servicios públicos, la posibilidad de trabajar en alianzas público-privadas para la construcción de infraestructura en saneamiento básico. En el caso del candidato Federico Gutiérrez está asociado a esquemas de atención y prestación de servicios públicos de manera alternativa y en el caso del candidato Gustavo Petro está asociado a la modificación de la ley 142 para ampliar la participación de las organizaciones comunitarias en la prestación de servicios públicos.